Será el día de mañana en que la preparatoria por cooperación Ignacio Manuel Altamirano sea sede de un evento cultural y artístico a nivel estado. Los eventos tendrán lugar en la plaza principal y en el auditorio del IMAC, fue lo que nos dio a conocer el director de este plantel. Mire, este evento es a nivel estatal, es el concurso cultural que llevamos a cabo año con año. En esta ocasión corresponde a las preparatorias de Río Verde, Sales y Potosí, de la zona media, realizar este evento con la participación de la región Huasteca Norte, región Huasteca Sur, región media, región centro y región altiplano. Allí la cooperación es invitar a las personas aquí del municipio y lugares sucumbesinos a que nos acompañen a las 5 de la tarde en la plaza principal. Simultáneamente, allí en la plaza va a ser el concurso de danza y de canto y simultáneamente en el auditorio del IMAC se va a llevar a cabo el concurso de declamación y oratoria en punto de las 5 de la tarde. Pues mire, para que ellos mismos se desenvuelvan y saquen a flote toda su capacidad, sus habilidades, sus destrezas en este tipo de eventos. Y también para tenerlos ocupados y que no, pues, su tiempo libre los utilicen positivamente, no negativamente. ¿Algo que se agrega, doctor? Pues nada más invitar a toda la población, que contar con su presencia, ahí los esperamos con mucho gusto.